El presidente municipal electo de Copala Guerrero, Salvador Villalba, fue mientras regresaba al municipio. La noticia la tiene Rodrigo Mérida. Salvador Villalba Flores, alcalde electo de Copala Guerrero, fue la madrugada de este lunes mientras regresaba de la Ciudad de México hacia esa localidad de la región Costa Chica. El ataque ocurrió alrededor de las 04.20 horas en el poblado San Pedro Las Playas, en la zona rural del puerto de Acapulco. Según informes, el autobús comercial con número económico 088 circulaba sobre la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional cuando fue interceptado por hombres armados. Los agresores obligaron al chofer a detenerse, lo bajaron a la fuerza y lo golpearon, según relataron testigos. Los hombres buscaron entre los pasajeros a Villalba Flores y al identificarlo, lo atalcaron al menos en cuatro ocasiones con un arma de grueso calibre. El ataque también dejó a una mujer herida en la cabeza con una lesión de bala. La víctima fue trasladada al Hospital General del Quemado en Acapulco, mientras que el cuerpo de Villalba Flores fue llevado al servicio médico forense tras las diligencias correspondientes. Villalba Flores había ganado las elecciones del pasado 2 de junio por el Partido Local de Nueva Creación México Avanza. El 7 de junio, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregó la constancia de mayoría relativa a lo que hereditaba como alcalde electo. En su última publicación en redes sociales, el también capitán retirado de la Secretaría de Marina agradeció el respaldo de los copaltecos. La Fiscalía General del Estado ha confirmado que se inició una investigación por el delito de homicidio calificado, informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida.